Muchas veces nos preguntamos qué temperatura tiene que estar el pollo listo para que nos lo podamos comer tranquilamente. Pues te voy a enseñar cómo lo puedes hacer súper fácil. Quédate en mi canal, suscríbete y vamos a mirar. Te voy a enseñar la temperatura que tienes que usar para el pollo. Mira, aquí tenemos un termómetro bien simple. Simplemente aquí le seleccionas la carne. Aquí yo lo tengo en pollo, ¿verdad? Porque voy a cocinar pollo. Y pues bueno, ya tenemos el pollo aquí. Solo lo que vamos a hacer es meter un pedazo de metal en el pollo. Bueno, y aquí vamos a mirar, ¿verdad? Aquí el lado de aquí necesita empezar a cambiar. Tiene que estar al igual que este. Y bueno, mi pollo ahí ya está bien listo. Mira, ya está perfecto. Así que tiene que estar de 180. Y ya, pues ya está listo para servir. Bueno, y así de fácil, mira, tenemos un rico pollo. Bien, perfecto. Cocido perfectamente de adentro. Así que lo podemos comer muy tranquilamente. Bendiciones. Suscríbete a mi canal. Y déjame un comentario si te gusta mi video o no. Te quiero mucho. ¿Verdad? Gracias. Gracias. Gracias.